Echa pa'lante Oye, malo pa' arriba mi gente A ver esto Sigue, sigue tu camino No mire pa' atrás Listo Y llegó Tori Sucar Vamos Tori Ué, malo pa' atrás Una uña para Tori Sucar Repícalo Voy a, voy a, malo Tori Sucar El saburá y del chimpán Tori Sucar Es tu momento Ven y báilalo Sigue tu camino Busca tu destino Sigue con pasión Es tu momento